Una negra y un negrito Y le gustó la mulata, que fue lo que sucedió Y la negra contestó, lo que pasa es que ese negro está sudado El negro está sudado Una negra y un negrito se pusieron a bailar Una negra y un negrito se pusieron a bailar Pero al cabo de un buen rato el negro empezó a sudar Pero al cabo de un buen rato el negro empezó a sudar Le preguntó la mulata, que fue lo que sucedió Le preguntó la mulata, que fue lo que sucedió Y enseguida contestó, lo que pasa es que ese negro está sudado El negro está sudado El negro está sudado Sudado, sudado, el negro está sudado ¡Esta leche de cuyao! ¡Esta leche de cuya! ¡Esta leche de cuyao! ¡Qué bonito baila mi gente! ¡Aplauden rico! ¡Y sigues bailando! ¡Esta leche de Tabasco para ti! ¡Rico, báilalo! ¡Muébalo mamá! ¡Salud para ti! ¡Esta leche de cuyao! ¡Esta leche de cuyao! ¡Esta leche de cuyao! ¡Esta leche de cuyao! ¡Vaya! ¡Esta leche de cuyao! 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 ¡Apriétala! 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 ¡Chale, loco! ¡Eso, eso, 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 eso... ¡Ay, mojo! ¡Ay, mojo! La bata es la boda Porque la boda es la boda 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 La boda es la boda